¿Qué es la caravana? Es un desafío muy literario, porque estamos hablando de un presidente que se viste de general al primer mes de tomar posesión, que le gusta fotografiarse rodeado de soldados, que viste a sus hijos. En eventos de las efemérides nacionales de soldados y de repente surge en el horizonte la figura de un poeta, además de un poeta religioso como es Javier Sicilia. Y a mí me parece que es muy importante la aportación que hizo el Movimiento por la Paz, precisamente contra esa narrativa que estaba predominando de que todos los muertos eran narcos o que en algo andaban. Que venía impulsada desde el ala militar, digamos, desde la visión calderonista de las cosas. Y aparece Javier Sicilia, después del asesinato de su hijo, Juanelo, convirtiendo su duelo personal en un duelo colectivo y mostrándole al país las víctimas, mostrándole las historias de este dolor que se estaba esparramando por el país, al igual que la violencia. El Movimiento por la Paz visibilizó a las víctimas, tocó el corazón del país. Y ahora los padres y madres de los muchachos de Ayotzinapa desaparecidos han logrado en estos dos meses y algunos días de demanda, de lucha, visibilizar o por lo menos señalar a los victimarios. O sea, hay una comunicación y un avance en cierta forma en el proceso que está viviendo el país para detener esta barbarie. Los padres y madres de Ayotzinapa están señalando al Estado como responsable. Esa consigna requiere de una elaboración muy compleja, muy larga. Y me parece muy interesante porque ahora estamos discutiendo precisamente lo que es el Estado. Hay debates en muchos lugares sobre lo que significa el Estado, cada quien tiene su interpretación. Y creo que está quedando claro que este movimiento de padres está llegando al pensamiento crítico, a la mente, digamos, del país. Y el Movimiento por la Paz hizo el camino previo para hacer esta ruta, llegando al corazón del país, mostrando a las víctimas. Yo espero que detengamos de una vez por todas este proceso de degradación, de barbarie. O sea, no llevamos ocho años sumidos en esta espiral de violencia. Nueve, diría yo, porque yo agregaría todo el 2006, un año en el que se da la represión en San Salvador Atenco, la represión en Oaxaca, donde hay también muchos casos muy, muy graves de violaciones a los derechos humanos. Yo esperaría que este movimiento de padres y madres de Ayotzinapa ayude a detener la barbarie, o por lo menos a contener la barbarie. Es solamente de forma, es solamente en el área de comunicación social. El gobierno de Peñineto tuvo una mejor estrategia de comunicación social para disimular la violencia que el de Felipe Calderón. Además, hay que decirlo, que el de Felipe Calderón, de manera decidida, hacía una estridencia el tema del narco. Al presidente le encantaba hablar de cárteles de la droga, de capos. Le parecía un fiscal a tal grado que la candidata de su partido de la presidencia prometió que en caso de que hubiera ganado, lo hubiera nombrado procurador general de la república. Y ahora no, ahora tenemos un presidente que está dominado por un discurso del que a veces nos da la impresión de que él no tiene control. Y donde sí hay un esfuerzo deliberado por evitar que se hable de la violencia. También, al momento de hacer ese viaje, porque está planteado como un viaje, también haga un viaje por el dolor del país de los últimos años.